Eh... Espérate, espérate, espérate... ¿Entonces no se puede tirar así? Tira como quieras, venga. Empieza. Empieza. Venga, eso. Ir a por la... Hay otro azul ahí. Pero ir otra vez a por eso. Nadie quiere probar. En plan Frippi, en plan Frippi. ¡Ahora! ¡Vamos otra vez! ¡Ya ha trabajado! ¡Brazo, brazo! ¡Ya no había grabado este! ¡Bien! 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 ¡Bien!